Alfa Omega sigue presentando solo grandes de la música en los especiales de fin de semana. Este sábado y domingo es el turno del estadounidense Billy Joel y sus más grandes éxitos. William Martin Billy Joel, nacido el 9 de mayo de 1949 en Bronx, es un cantante, compositor y pianista norteamericano. Billy Joel ha grabado muchos éxitos populares y ha logrado más de 40 hits desde 1973, empezando con el sencillo Piano Man hasta su retiro en 1993, aunque sigue siendo a Tours. Es uno de los pocos artistas de rock y pop que consiguieron éxitos en el top 10 de los 70, 80 y 90. Ganador del premio Grammy en 6 ocasiones, ha vendido más de 100 millones de discos en el mundo y es el sexto artista con más ventas en Estados Unidos. Ha realizado exitosas giras artísticas algunas veces con Elton John, además de escribir y grabar música clásica. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1999, así como también en el Salón de la Fama de los Compositores y Cantantes en 1992. Billy Joel y sus más grandes éxitos este fin de semana en Alfa Omega, sábado a las 12 horas, domingo a las 22. Especiales de fin de semana solo en Alfa Omega. Alfa Omega, cada vez más rápido.